Bienvenido al seminario web, información para cuidadores ayudando al paciente con la medicina y otras necesidades del Lymphoma Research Foundation. Yo soy Jimena y seré la operadora para este programa. Durante el programa escucharemos información compartida por un doctor experto en linfoma y tendrá la oportunidad de hacer preguntas. Si hay alguna pregunta durante el programa, la pueden enviar a cualquier momento usando la caja que ve en su pantalla. Quiero también recordarles que este programa será grabado. Hoy es mi placer introducir a Víctor González. Víctor es el director de Servicios de Apoyo y Alianza de la Lymphoma Research Foundation. Bienvenido Víctor. Gracias y gracias a cada uno de ustedes por participar en este seminario web. También queremos darles las gracias a los patrocinadores de este programa, AstraZeneca y Janssen. Sin su apoyo, este programa no sería posible. Antes de comenzar, quiero compartir información sobre la Lymphoma Research Foundation con ustedes. La Lymphoma Research Foundation es la organización más grande en el país que está centrada en el cáncer del linfoma. Nuestra misión es erradicar el linfoma y ofrecer servicios a todos aquellos que han sido afectados por esta enfermedad. La Fundación ofrece información y programas gratuitas sobre el linfoma y las terapias más comunes. Por ejemplo, nosotros ofrecemos una línea de ayuda donde podemos responder a sus preguntas sobre la enfermedad, diferentes tratamientos y los estudios clínicos. También tenemos disponibles folletos sobre ciertos subtipos de linfoma y nuevas terapias. Ofrecemos también asistencia financiera para ayuda con gastos relacionados al tratamiento del linfoma. Y, finalmente, les sugiero que visiten nuestro sitio web, linfoma.org en español, donde pueden leer noticias, información sobre el linfoma y aprender más sobre programas educativos. Si tienen alguna pregunta sobre estos recursos, por favor llame a la línea de ayuda al 1-800-500-9976. Bueno, hoy tenemos un programa maravilloso para ustedes y es un placer introducir a la doctora Jacqueline Barrientos. La doctora Barrientos es una hematóloga y encuóloga en el Centro Médico de Mount Sinai en Miami, Florida. Doctora Barrientos, gracias por estar aquí con nosotros. En este momento, le paso el programa a usted. Muchas gracias por la presentación. Básicamente, el día de hoy voy a hablar de información para los cuidadores y ayudando al paciente con las medicinas y otras necesidades cuando tienen un diagnóstico de linfoma. La agenda será, primero, discutir el linfoma maligno y lo que los pacientes deben saber sobre los tratamientos y ensayos clínicos. También, aspectos adicionales, como por ejemplo, la importancia de la comida, del descanso cuando uno está en terapia y información sobre los recursos disponibles para los pacientes con linfoma. En términos de la terminología básica, este es el esbozo de cómo vamos a ir con la charla. Primero voy a hablar de qué son las células, qué es el cáncer y cómo llegamos al diagnóstico de linfoma y qué son los ensayos clínicos. Como pueden ver aquí, las células están formadas, nuestro cuerpo está formado por células y cuando estas células se envejecen, se reemplazan por células nuevas. A veces, una de estas células se ponen medio loquitas y conducen a un tumor porque todas las células son idénticas, pero nuestro sistema inmunológico las detecta y las destruye antes de que se convierta en cáncer. Algunas veces en algunas personas, aún no sabemos por qué, algunas veces es por exposición a ciertos productos, otras veces simplemente ocurre que estas células no son reconocidas como cáncer y se vuelven en un proceso más grande y empiezan a crecer. En términos de qué es el cáncer, como tal, son tumores que crecen porque son células que crecen sin control alguno y no tienen pares. Entonces, las células se llevan nuestra nutrición, todo lo que uno come va dirigido a alimentar el cáncer. Por eso es que a veces la gente pierde peso como uno de los síntomas. Puede surgir en cualquier órgano. La biología del cáncer y sus factores de riesgo son muy diferentes dependiendo del tipo de órgano y la célula de origen. Los síntomas usualmente van a ser visualizados o sentidos dependiendo de dónde esas células o tumores están presentes. El cáncer siempre va a ser resultado de mutaciones o son cambios en el código genético. Las mutaciones que conducen al cáncer se pueden adquirir de diferentes maneras. Puede ser heredado de los padres, puede ser inflamación crónica, pueden ser simplemente porque ocurrió. A veces es por exposición. Por ejemplo, las personas que fueron expuestas al 911 pueden tener problemas eventualmente de mieloma. En términos de qué está hecha la sangre, la sangre está compuesta por muchas células. Están las células rojas que nos causan el movimiento de oxígeno en nuestro cuerpo. También tenemos las células blancas que nos ayudan a detectar estas células de cáncer y las destruyen. Y están las plaquetas que nos ayudan a coagular cuando uno tiene algún corte en la piel o algún sangrado. Como pueden ver aquí, estas son las células. Las plaquetas nos ayudan con la coagulación. Cuando uno tiene muy pocos glóbulos rojos, resulta en anemia y puede causar fatiga, dolor de pecho, dificultad para respirar porque no hay suficiente oxígeno. Cuando uno tiene poquitas células blancas, uno tiene mayor riesgo de infección. Eso es muy importante para un paciente que tiene los glóbulos blancos bajitos, de cuidarse mucho porque pueden tener infecciones. Y lo otro es que las plaquetas, cuando se bajan, se le conoce como trombocitopenia, que significa que el paciente está más a riesgo de sangrado. La puede tener moretones en la piel, sangrado en la orina, sangrado en las heces fecales. ¿Dónde se producen estas células sanguíneas? En la médula ósea. Esta médula ósea es lo que vemos, por ejemplo, cuando estamos comiendo un pollo y se rompe el hueso. Adentro está lo rojito. Eso es la médula ósea. Ahí es donde se producen todas estas células que son importantes en nuestra sangre. En términos del sistema inmunológico, como dije, esto es muy importante porque nos ayuda a combatir no solamente las enfermedades, sino también a combatir el cáncer. En general, el sistema inmunológico detecta todo lo que es no propio. Y esto va a requerir un equilibrio muy particular y muy delicado para que no haya efecto de problemas, porque si uno tiene un sistema inmunológico muy activo, puede causar problemas contra uno mismo. Por ejemplo, situaciones como, por ejemplo, artritis reumatoidea o psoriasis ocurren porque el sistema inmunológico está demasiado activado. ¿Cuáles son las partes del sistema inmunológico? Los glóbulos blancos, los anticuerpos, el sistema de complemento, el vaso que ocurre en el lado izquierdo, la médula ósea y el timo. Los glóbulos blancos se dividen en dos tipos, los granulocitos y los linfocitos. Los granulocitos incluyen los neutrófilos que son los que ayudan a matar a las células, a las bacterias, a los hongos. Y los linfocitos son los que pueden causar el linfoma. Se dividen en linfocitos B y linfocitos T. Los linfocitos B son los que producen anticuerpos. Y los linfocitos T son los que ayudan y matan a las células que están infectadas o a las células cancerígenas. Por eso son muy importantes, es como el yin y el yang, los linfocitos. Hay otras células también que ocurren en nuestros glóbulos blancos, pero no son tan importantes como estas. En términos del sistema linfático, esto es como lo que se encuentra en todo nuestro cuerpo. Y básicamente ayuda a limpiar la sangre de todas las toxinas. Esto es lo que drena el líquido linfático y la sangre, para que luego todas las cosas malas y los productos sean botados del cuerpo. Este sistema linfático es muy importante para prevenir infecciones y para prevenir que haya prevalencia de cáncer. El vaso es el órgano principal donde se filtra la sangre en todo nuestro cuerpo. Esto se encuentra en el lado izquierdo, debajo de los huesos. Y ocasionalmente puede producir células sanguíneas cuando la médula ósea no está funcionando bien. Cuando hay un problema de linfoma, se puede obstruir y puede causar mucho dolor en esa área o se puede agrandar. Y puede causar también que la gente deje de comer, porque entonces como se agranda, ya no hay espacio para el estómago. En términos de los cánceres de la sangre, hay cánceres que surgen de las células que se encuentran en la sangre y pueden incluir tres categorías principales. Está el leucemia, los linfomas y los mielomas múltiples. La leucemia es cuando los glóbulos blancos suben mucho. Los linfomas son cuando los cánceres se engrandecen y el mieloma múltiple es una enfermedad que afecta mayoritariamente a los huesos. Ahora vamos a hablar del linfoma. El linfoma es el tópico de esta sesión. Es un cáncer de la sangre que se desarrolla en el sistema linfático a partir de las células llamadas linfocitos, que como dije son muy importantes para producir anticuerpos y para destruir células que no deben estar ahí como cáncer o bacterias. Está clasificado por las células de origen y lo más común de todo son los linfomas no Hodgkin's. El tipo de linfoma de Hodgkin es la minoría. Está categorizado además por su curso esperado. Puede ser agresivo o puede ser indolente, lo que significa que crece muy despacio. Y por sus características biológicas, célula de origen, mutación genética presente, etc. ¿Cuáles son los síntomas del linfoma? Inflamación de los ganglios linfáticos. Por ejemplo, un hombre puede estar afeitándose y se nota que los ganglios le han crecido de tamaño o puede ocurrir en la ingle o puede ocurrir debajo de las axilas. Dificultad para tragar porque los ganglios le han crecido. Dolor o hinchazón en el abdomen porque el vaso le creció. Dolor o presión del pecho. Y toso o dificultad para respirar porque los ganglios linfáticos adentro del pecho están muy agrandados. ¿Cuáles son los síntomas del linfoma? Cansancio, fiebre sin una infección que dura por más de dos semanas, sudoración profusa durante la noche por varias semanas o pérdida de peso involuntaria. Esto significa que no es por uno o dos libras, es 10% de su peso. Digamos, si usted pesa 150 libras, sería perder 15 libras por un periodo de seis meses. ¿Cómo se estadifica el linfoma? Pues el linfoma es diferente. No se estadifica como un cáncer del mama o un cáncer de pulmón o un cáncer de próstata. Porque recuerde que el linfoma es una célula maligna que está en la sangre y la sangre la tenemos en todo el cuerpo. Básicamente el estadio depende de la localidad. El estadio 1 es que solamente hay una sola área afectada de la ganglios. Estadio 2 es 2 o más. Estadio 3 es arriba y debajo del abdomen. Y estadio 4 es no solamente en todo el cuerpo, sino también en la médula ósea. Y estadio A es que no tiene síntomas B. Y estadio B es que tiene síntomas tipo B. Y los síntomas tipo B son fiebre, sudoración nocturna y pérdida de peso. ¿Cómo se trata el linfoma? La quimioterapia es una de las opciones, dependiendo del tipo del linfoma. A veces podemos usar inmunoterapia, que significa que uno le dice al sistema inmune que se despierte y ataque a las células de cáncer. La radioterapia o radiación, trasplante de médula ósea es otra opción, terapia dirigida, CAR-T, terapia de células T con receptor de antígeno quimérico o ensayo clínico. Para nosotros es muy importante la participación en ensayos clínicos porque históricamente no tenemos mucha participación de nuestros pacientes de ascendencia hispana en ensayos clínicos. Y como tal, no sabemos realmente si estas drogas que estamos desarrollando funcionan en este grupo de pacientes. ¿Qué sucede después del tratamiento? Una vez que uno ha terminado el tratamiento, se va en el estadio de vigilancia. Uno monitorea para verificar periódicamente si el cáncer de sangre regresa. Esto se hace con análisis de sangre y a veces se necesitan imágenes de vigilancia para el linfoma. Hay que controlar los síntomas entre las visitas a la clínica y para la sobrevivencia a largo plazo. Si uno puede detectar que el cáncer está recurrente inmediatamente, se puede hacer uso de alguna terapia para volverlo a poner en remisión. En términos de qué es un ensayo clínico, y esto es bien importante, es un estudio de investigación que es controlado y realizado por los médicos para mejorar las opciones actuales de tratamiento. Ver si podemos hacer que los pacientes vivan por más tiempo y para mejorar la calidad de vida. Como por ejemplo, en mi caso, yo estuve participando como investigadora en muchos ensayos clínicos donde mis pacientes recibían la quimio o una terapia dirigida, que era una pastilla. Y lo que descubrimos fue que los pacientes que recibieron la terapia dirigida, que es la pastilla, vivieron más tiempo y toleraron la droga mejor que la quimioterapia. Y así, participando en los ensayos clínicos, tuvieron acceso a esta droga antes que hubiera sido aceptada o aprobada por el FDA. Estos ensayos clínicos están diseñados para poder ofrecer a los pacientes terapias más seguras y potencialmente más efectivas. En términos de quién debe participar en un ensayo clínico, cualquier persona. Yo siempre a todos mis familiares y amigos les recomiendo y a mis pacientes que no esperen a ver qué estudios pueden participar. Porque pregunten, la educación es muy importante. Los ensayos no son solo para personas con la enfermedad más avanzada. También puede ser para personas que recién están diagnosticadas. Y pueden diseñar nuevos tratamientos que mejoren las tasas de respuesta o mejoren la calidad de vida de los pacientes con enfermedad recién diagnosticada o muy limitada. En términos de los beneficios de participar en un ensayo clínico. Nos permite tener la oportunidad de obtener un tratamiento antes de que sea aprobado o que esté disponible para el público. Los expertos en estas enfermedades los tratan a los pacientes y siguen de cerca en su enfermedad. Y puede usted ayudar también a otras personas para que en el futuro, si estas drogas son aprobadas, ellos puedan acceder a estas drogas también. En términos de cuáles son las desventajas de participar en un ensayo clínico. El tratamiento puede ser que tenga efectos secundarios que no son anticipados. Es posible que el nuevo tratamiento no funcione tan bien como el tratamiento actual o que no funcione. Y es posible que no reciba el tratamiento porque hay veces que hay terapias en las que se aleatoriza el paciente a lo que se le conoce como estándar de tratamiento y el estándar es simplemente observación. Por consejo general, nosotros siempre decimos que uno debe siempre responder a las instrucciones de su médico, sobre todo con las visitas y las pruebas. Es muy importante dar seguimiento muy continuo para que la enfermedad no regrese. Siempre comuníquese con su médico acerca de cuál efecto secundario está sufriendo y los síntomas, porque puede ser que usted necesite que la terapia sea bajada o la dosis sea modificada. Antes del tratamiento, pregunte cuáles son los beneficios del tratamiento, cuáles son los riesgos del tratamiento. Tenga su lista. ¿Qué tratamiento me ayudará a vivir más tiempo? ¿Qué tratamiento ayudará a prevenir otros síntomas o otras complicaciones? ¿Cuáles son otras opciones además de este tratamiento? ¿Y qué sucede si no tenga este tratamiento? Si usted tiene alguna pregunta, hágala. Es muy importante porque un paciente educado sabe más y puede vivir más tiempo. Ahora, ¿cómo ayudamos a nuestros pacientes y a nuestros familiares o amigos que tienen esta condición de linfoma y los efectos secundarios de las medicinas? Pues parte de los efectos secundarios puede ser la falta de apetito. Así que nuestra recomendación es que coma poca cantidad de comida, no se embuta la comida si es que no la quiere. Que tengan valor nutritivo, que sean ricos en proteínas y calorías para mantener o aumentar el peso. Y coma con más frecuencia, hasta 6 veces al día. Por ejemplo, la palta o el avocado o el aguacate tiene muchas, muchas calorías. Y eso puede ayudar si es que se lo come una. Y lo otro es crema de maní, pasta de maní, sancocho. Todo eso puede comer poquito y aún así tener mucha nutrición. Sobre la falta de apetito, lo otro que recomendamos es que no pierda proteínas. Así que busque comida alta en proteínas, sopa con carne picada, sardinas con arroz o papa y aumente el valor nutritivo reemplazando los ingredientes. Use té en la leche reemplazando el agua. Crema de pollo en vez de consomé de pollo para que sea más sustanciosa. Y coma a la hora del día que sienta más apetito. Para la falta de apetito, consuma nueces. Eso tiene mucha proteína, mucha caloría, muchas grasas saludables y muchas vitaminas. Aparte que son muy ricas y es que no tienen alergia. Si tienen náusea y vómitos, consuma alimentos fríos que sean bajos en grasa porque la grasa le puede dar mayor pesadez al estómago. Tomen los líquidos entre las comidas, no con las comidas para que no se llene la barriga. Evite los alimentos con olores fuertes. Toma poca cantidad y con más frecuencia durante el día, hasta seis veces. Si tiene resequedad en la boca o la saliva espesa, y eso es muy común, tome líquido después de cada bocado de la comida. Prepárete y tome periódicamente durante el día. También puede chupar paletas de helado hechos con jugo de fruta y trocitos de fruta. No use enjuagos bucales de los que tiene alcohol porque le pueden arder. No tome bebidas con alcohol, tampoco tome algo que sea ácido, como por ejemplo dulces o limón. Pero sí puede chupar estos dulcecitos que venden que son como lo que le llaman lemon drops, que son de sabores cítricos. Acompañe los alimentos con salsas para que no sea muy seco. Coma los alimentos blandos como gelatina, helado, arroz con leche, sopas, cremas, compota de fruta. Puré, puré de papa. Para la diarrea, aumente el consumo de líquidos. Esto es muy importante para evitar la deshidratación. Tome o coma alimentos con alto contenido de sodio y potasio para reemplazar los electrolitos que pierde con la diarrea. Por ejemplo, el plátano, la banana, la naranja, la piña. Toma alimentos ricos en pectina, fibra, como manzana, papa, arroz. Para la diarrea y la hidratación, toma un vaso de líquido por cada episodio de diarrea. Evite el consumo excesivo de alimentos con azúcares artificiales porque eso lo complica. Y evite los alimentos con mucha grasa porque lo hace más difícil de tolerar. Y como les decía, para la diarrea, plátanos, arroz, compota de manzana, tostadas, las frutas y los almidones que aporten consistencia para que se haga así durita la excreta. Para el estreñimiento, que es otro de los potenciales efectos secundarios de algunas de las terapias que damos, consume alimentos ricos en fibra. Por ejemplo, avena. Consume líquidos como jugo de ciruela, limonada caliente, mucha agua. Y aumenta el consumo de vegetales y de frutas. Porque eso ayuda a que uno vaya al baño. Cuando uno tiene la mucositis, o que son las llaguitas esas que salen en la boca por la terapia, por la quimio, puede usar un enjuague de bicarbonato de soda con sal diluido en un vaso de agua. También puede comer alimentos blandos, ricos en proteína y calorías para ayudar a sanar las llagas. Y chupe un helado antes de comer, porque eso adormece el frío y también le causa como calma el dolor que puede tener las llagas. ¿Cuáles son los beneficios de una alimentación adecuada durante el tratamiento? Fatiga y días ocupados con citas médicas y tratamiento pueden llevar al agotamiento físico. Por eso es importante una alimentación nutritiva y balanceada, para que usted pueda mantener su fuerza y energía para poder tolerar el tratamiento. Es importante que si usted se siente cansado, no se apresure a volver a su trabajo. Tiene que tomarse su tiempo, descanse, para proteger su sistema inmunológico también. También si se siente mal, no se esfuerce, descanse al revés, para reducir el riesgo de infección, porque necesita estar bien descansado para que su sistema inmune funcione. Porque acuérdese que la quimio puede ponerlo al riesgo de infecciones. Mantenga su peso estable y evite deficiencias nutricionales, si puede. Por eso le digo, si es que no puede comer tres veces al día, pues coma más poquito varias veces al día, cosa de que no pierda peso. Y es importante también reconocer que uno debe tener mucha fortaleza en su estado emocional. Por eso los familiares y amigos deben de ayudar mucho para que no haya problemas de depresión. Y si ocurre, pues no hay nada malo en decírselo a su doctor para que considere alguna psicoterapia. Porque hay psicólogos y psiquiatras que pueden ayudarlo a lidiar con el problema. Claro, es un diagnóstico muy fuerte. También tenemos esta línea de ayuda y red de apoyo para linfomas de la Lymphoma Research Foundation de la Fundación de Investigación de Linfoma. Este diagnóstico de linfoma puede desencadenar muchos sentimientos y preocupaciones y puede causar molestias físicas. Por eso es que hay un personal que lo puede ayudar. Hay un teléfono. El teléfono de la línea de ayuda es el 800-500-9976. Otra vez, 800-500-9976. O pueden enviar un correo electrónico a helpline.linfoma.org. También hay una aplicación móvil que se llama focusonlinfoma.org. Esta es una aplicación móvil que le proporciona a los pacientes y a los cuidadores un contenido sobre el linfoma, herramientas para ayudar a controlar el linfoma, cómo realizar el seguimiento de los medicamentos y los análisis de sangre. Y se puede descargar a dispositivos de Apple y de Android en estos celulares. Y con esto, les agradezco mucho la atención. Muchas gracias. Espero que puedan haber entendido cómo ocurre el linfoma, los efectos secundarios que pueden ocurrir de los medicamentos y cómo uno puede ayudar a su colega, familiar, amigo que está sufriendo y está pasando por la etapa de tratamiento que puede contraer efectos secundarios. Y con esto, abro la charla a ustedes para si tienen alguna pregunta. Yo estoy encantada de respondérselas. Bueno, muchas gracias, doctora Barrientos. Y en este momento vamos a comenzar la porción de preguntas y respuestas del programa. Y si alguien en la audiencia te quiere hacer una pregunta, por favor envíe su pregunta en la caja que ve en su pantalla. Sí recibimos algunas preguntas en avance. Y la primera pregunta es, alguien que dice, mi hijo tiene linfoma y está recibiendo tratamiento. ¿Hay algunas hierbas que le puedo dar para ayudar su sistema? Usualmente, cuando las personas están recibiendo tratamiento, preferimos no darles hierbas porque podrían interactuar con la quimioterapia o causar algún problema en el hígado porque recuerde que el hígado es nuestro, lo que metaboliza todo lo que consumimos. Pero, sin embargo, nosotros sí recomendamos para el linfoma considerar el té verde porque el té verde tiene acción anti cáncer. Y en algunos estudios preclínicos se ha encontrado que podría evitar el crecimiento o la progresión de un cáncer de tipo de linfoma. Por eso, si puede tomar té verde es bueno. Hay personas que no pueden tolerarlo porque no les gusta el sabor, es muy amargo. Y la otra opción es tomar un poco de vitamina de té verde que puede conseguir fuera de, como se dice, sin receta médica. La otra cosa que muchas personas dicen que tiene efectos antiinflamatorios, que es muy importante cuando uno tiene linfoma, es curcumin, o lo que se le conoce como tumeric, que es una especie que se usa en la comida hindú. Esa cosa que le da el color naranja en la comida. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Y la próxima pregunta es, si mi esposo tiene linfoma, ¿necesito lavar los vegetales y las frutas con jabón si cocino? No con jabón. Lo que nosotros decimos es que si alguien está en tratamiento, no con el linfoma. Con el linfoma no hay problema. Pero cuando uno está en tratamiento activo, puede ocurrir que los neutrófilos bajen. Y si bajan, uno no tiene defensas contra las bacterias. Entonces, nuestra recomendación es que todo lo que coman cuando está en tratamiento y está neutropénico, que tiene los glóbulos blancos bajitos, es que se coma, que se pueda pelar. Por ejemplo, si tiene un plátano y lo puede pelar, pues eso que está dentro se lo puede comer. Pero no recomendamos frutas como las fresas, por ejemplo, porque como tienen tantos hoyitos o los berries, tienen tantos hoyitos que puede por ahí haber bacterias. Lo que decimos es que si quieren pueden comer fresas congeladas, porque ya las bacterias las han matado. O si tienen que comer algo así que no está bien cocido, que lo limpie muy bien. A veces venden unas escobillitas para limpiarlo bien con agua. No necesidad de ponerle jabón, pero sí con agua para sacarle todas las bacterias y limpiarlas bien y sacarle insecticida o tierra o cualquier otra cosa. Pero por lo general lo que decimos a los pacientes es que si están recibiendo tratamiento, que los podría poner neutropénicos, que intenten comer cosas que están bien cocidas o que se pueden pelar. Gracias. Y la siguiente pregunta es, quiero saber si es malo tener un perro u otra mascota en la casa si alguien tiene linfoma y está recibiendo tratamiento. Nosotros al revés, recomendamos que si tienen acceso a un perrito, eso puede ayudar mucho emocionalmente. Como hay personas que sufren de otras enfermedades y los perritos o los animales los pueden ayudar. A menos que el animal le cause alergia, porque ya sí las alergias no son buenas cuando uno está lidiando con esta enfermedad. Lamentablemente, si le causa alergia, entonces la recomendación es que no. Pero no hay ningún problema con eso. Antes se decía que los gatos podrían transmitir un virus que se llama toxoplasma. Y por eso recomendaban a las mujeres que estaban embarazadas no tener mucho acceso a los gatos. Pero realmente al final, con el tiempo, la gente se ha dado cuenta que mientras el gato esté dentro de la casa o el perro esté dentro de la casa y no se exponga a otros virus potenciales que podrían pasarnos, no hay ningún problema. Muchas gracias. Y la próxima pregunta es, sabemos que es malo fumar cigarrillos, pero ¿es malo también vapear? Sí, es tan malo como fumar. Supuestamente el vapear fue desarrollado para ayudar a la gente a dejar de fumar cigarrillos, pero todavía hay gente que lo sigue usando. Y ustedes saben que eso tiene nicotina, la nicotina causa adicción. Es una droga, la nicotina es una droga que está compitiendo con la terapia anti cáncer. Y no solamente eso, el inhalar algo dentro de los pulmones, no solamente lo pone más a riesgo de infecciones en las vías respiratorias, también les puede causar problemas de riesgo a que pueda desarrollar otro tipo de enfermedades crónicas y o potencialmente cáncer también. Ok, y la siguiente pregunta. Esa es la época de COVID, que el COVID sube y baja y sube y baja, ahora está en su vida otra vez en los Estados Unidos. Las personas con problemas respiratorios pueden sufrir más con ese infecciones. Sí, es verdad, con mucha razón. Bueno, muchas gracias. Y la siguiente pregunta es, si la persona que yo cuidaré recibirá CAR T, ¿es verdad que tengo que estar con ellos todo el tiempo? Sí, porque hay efectos secundarios que pueden ocurrir, que pueden causar muy rápido. Y lo otro es que el sistema inmune puede estar pasando por momentos en los que necesita ayuda o puede estar muy cansado o puede tener una fiebre y no poderle avisar a su doctor. Es más por la ayuda en términos de qué tal si hay una complicación. Por ejemplo, complicaciones pueden ocurrir que la fiebre se pone bien alta. Si alguien tiene una fiebre bien alta, no va a tener la fuerza como para poder llamar al doctor para que lo evalúen. Y esa es la razón por la que necesita un cuidador al lado que lo pueda ayudar a poder resolver estos potenciales complicaciones que ocurren, no al momento de la infusión, pero usualmente ocurren como a las tres semanas después de la infusión. Lo otro que puede ocurrir son cambios mentales, como desorientación. Entonces, obviamente, si uno tiene desorientación, se puede caer y esa es la razón por la que se dice siempre que hay un cartel o un trasplante de médula ósea, que alguien dedicado se pueda quedar con esa persona para poderlo ayudar por cualquier complicación que pueda surgir. Muchas gracias y la última pregunta que tenemos es, mi mamá tiene linfoma y está recibiendo Ibrutinib, Ibrutinib. ¿Se puede aplastar las pastillas si a ella no le gusta tomarlas? La respuesta es no, pero no significa que no lo haya hecho. No se supone, porque las pastillas se supone que se deben tomar completas, pero en casos de emergencia que lo he tenido que hacer con algunos pacientes que no podían tragarlo, si lo hicimos, si es lo que se le conoce como off-label, no se supone que se haga así. Entonces, podría, lo que a veces recomendamos en pacientes que no pueden tomar, que tienen dificultad, es la pastilla puede venir en 140 y entonces uno toma 3 pastillas al día o 4 pastillas al día, pero también existe una cápsula que uno puede tomar una sola pastilla en lugar de tantas pastillas al día, que quizás eso pueda también ser una opción que la podría discutir con su doctor. Bueno, muchas gracias una vez más, doctora Barrientos y a todos los que estén aquí con nosotros. En algunos días recibirán un correo nocturnico con una forma de evaluación para este programa. Le pido que por favor complete esta evaluación para ayudarnos a hacer programas más útiles para ustedes. Pero si tienen alguna otra pregunta, por favor llame nuestra línea de ayuda al 1-800-500-9976. Que tengan todos un buen día. Adiós.